inscribirse en el registro de ciudadanos número 2, elegir y ser electo ya, co y derecho porque también como a charlar doña Alberto no está haciendo propaganda pero este grupo, pero pues da, van a elegir da, co, alcaldesas o camé, co, para la comunidad en el caso urbano, co, en nueve y yo aquí, alcaldesas auxiliares o que derecho o no que derecho o que derecho o camé, co, y yo aquí de cocones como se dice cocones consejo comunitario de desarrollo camé, co, y yo aquí lo que es es el co, y yo aquí me dijeron que tener derecho a elegir y ser electo o camé, co, un vicepresidente ya por derecho a veces camé, y yo aquí optar a cargos públicos ya lamentablemente partidos políticos y yo aquí por allá ya el tiempo y yo aquí porque con el shock más adiestrado para administrar científicamente aquí es más habilidad para administrar que rojo allá lo que es que 50 que pero bueno así así como lo entonces me diría va a ver participar en actividades públicas ya no va a ver eso ya sobre los derechos la mujer es que chino 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 pero no hay nada más que verlo, o que verlo con el acuártico. Entonces, vamos a ver cómo se llama la familia, y nos dice, ¡ah! ¡Satishtén! Y nos dice, ¡ah! ¡Satishtén! Y nos dice, ¡ah! 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 ¡Exact! No necesitan que esté al lado, porque no están aquí, tienen la virgen, no tienen la esquina, no tienen al caminar. La mujer, es de la que ativa. Esa vez, ahí una chave una joda, dejar ahí, siquiera te llamas. Érica al menú, ¿te razonas que el asignado? Sí, 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 a poco.